Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque sus meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no quisiste Pero yo sí me quiso y hoy me tengo que ir Muy feliz, muy contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas así A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme porque ya no te quiero No sé por qué motivos, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo me pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre Yo me hubiera quedado para siempre